No, 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 no. Se va a reiniciar el servidor en 10 minutos. Cuando queden 5 me paro, cierro y espero que se reinicie. No me extrañaba, tío, no te dejan coger el tema de las drogas y tal, para venderlas. Eso lo quitaron ya. Estaba mal visto que la peña ganaba mucha pasta vendiendo drogas. Ese era el mensaje que mandaba al juego. Entonces lo cambiaron. Ahora solo puedes consumirlas. Está en marcha el camión, el cabrón. Sí, habrá tanques, ¿no? Estaban ya inutilizados. Está hecho un killer con el helicóptero. Te tenía que haber llevado el día ese, tío. ¿Qué estás, con misiles guiados o cómo? No, de estos de apuntar. Y con las ametralladoras. Este tiene que tener mucha pasta, tío, el arma de convoy. Es que te lo puedo hacer rapidito, antes de que salte lo de los cinco minutos. No, yo estoy. Quedan dos, tíos. Ahí me han tocado. Apenas les veo. Bueno, no arriesgue el helicóptero armado, ¿eh? Que vale mucha pasta. Bueno, fuera, ya está. Bueno. Estoy todavía a cuatro kilómetros. Starting in cinco minutos.